Nada, esta canción, venga. La receta del flow es la primera. Ah, pero no es el nombre del disco. Uy, quizá me estoy... Quizá no estoy entendiendo esto. A ver, el nombre del disco, ¿cómo es? Vale, sí, la receta del flow es el nombre del disco. Vale, y el primer tema se llama así. Y luego ya, pues, otras cosas. A ver. Ah, espera. Hola, bro, tengo una canción con un amigo. ¿La puedes reaccionar? Dale, dale, dale. La vemos ya. La vemos ya, que me tengo que ir pronto y... Y bueno, vamos a ver hasta que me dé tiempo de ver este disco, porque entero creo que no me dará. Y vamos tu canción y ya está. Y me voy. Pasa link, pasa link, sí. De YouTube, sí o no. Si están en SoundCloud, SoundCloud. Pero pásala, pásala. MiloJ... MiloJ, MiloX. No, link mejor, es más cómodo. Vale, canción que me acaban de pasar, de Nausick. Se llama May. Featuring Sigrid. May. ¿En catalán, May, sabes lo que significa? May. ¿Sabes de dónde eres? Porque, claro, si no sabes quizás lo que es el catalán... May significa nunca en catalán. Vale, tienes cinco canciones. Y esta es tu... Bueno, esta es tu quinta, claro. Vamos a escucharlo. El vídeo es casero y estamos un poco descuidados. Eso es lo bueno, más natural. La canción espero que te guste. Soy argentino. Este es el canal de mi amigo. Yo soy Siret. Ah, vale, vale, vale. Perfecto, buena aclaración. Pues, bueno, vamos a escuchar la canción que te ha sacado con tu colega. En el videoclip estáis descuidados, dices. Vale, vale, vale. Pues eso. Bueno, tú eres de Argentina, pero... Por eso te decía. Aquí en España se habla español, obviamente. Y un par de idiomas más. Entre ellos el catalán. Que yo lo hablo, de hecho. Y May en catalán significa nunca. Pero supongo que no tiene nada de relación con eso. May que es como... Un poquito de May, ¿no? Dime dónde te borraste. ¿Acaso te olvidaste? Todas las cosas que dijiste. Todas las cosas que entregaste a otros. Que no supo valorarte. Mami, tienes tiempo. ¿Qué tal la experiencia de hacer un videoclip? ¿Es tu primera vez? Yo saco temas también. Ahora lo he dejado un poco, pero... Dentro de poco tengo un par de cosas preparadas. Y quizás debo grabar alguno. Así que me interesa. ¿Qué tal la experiencia? Es difícil, ¿eh? Defenderse delante de la cámara. Las primeras veces es complicado. May significa chica. Ah, coño. May. Ah, vale, vale. Ah, y tiene subtítulos. Qué bueno. Bueno, bueno, bueno. Mejor, mejor. Es mi primera vez. Se siente raro, pero cada vez nos soltamos más. Sí, sí, sí. Eso suele pasar. Hacia el final del día, pues, te salen las mejores tomas normalmente. Pero al principio es raro, ¿eh? No sabes qué hacer con los brazos y estar ahí un poco... A ver qué hago, ¿sabes? A ver, si hay muchos cortes, como en este caso, no suele quedar mal. O sea, suele estar bien. Pero cuando es una toma muy larga... Cuidado, ¿eh? A ver qué me gusta este detalle. A ver qué me gusta este detalle. Te olvidaste de todas las cosas que dijiste. O sea, este de, como con el mismo tono que el olvidaste o el dijiste. Buen recurso. Está bien puesta el otro lunes, ¿eh? Cuando contestas tu celular, quiero saber... Obviamente la producción no es la de un vídeo mega top, obviamente. Pero, joder, se escucha bastante bien, la verdad. No hay nada que me moleste, ¿sabes? Que es casi lo que suele pasar en gente que está ahí empezando. La voz se escucha bastante clara y tal. Eso es prácticamente lo más importante. Y no es fácil conseguirlo, tampoco. Esa otra noche extrañándote. Esa otra día que no estás más. Hace rato que tus llamadas perdidas no llegan. De que tienes tanto miedo más. Algún día haremos algo más profesional. Eso lo hicimos con el celular. No está mal, no está mal. A ver, es verdad que estas bandas negras, tío... Fuck. Es como fuck. Bandas negras. O sea, no puedo quedarme aquí, ¿sabes? O sea, cuando veo estas barras es como fuck. Croissant con fucking barra negra, tío. Pero por lo demás... Pues yo creo que este tipo de videoclips se hacen, ¿eh? Y los hace gente tú también. Así como casual, un poco. Te vas grabando y pones... O sea, esto se hace y no queda mal. Es un buen recurso para hacer un vídeo cuando estás empezando. Y no está mal. Pero estas bandas... Me ensangran los ojos un poco. O sea, creo que el mismo vídeo grabado en horizontal... Y... Ya está. Habría quedado bastante mejor. Ah, sí. Lo hicimos en otra resolución. Quisimos hacer como el vídeo de Railsby. El de cómo dormiste. Pero bueno, es que de raro. No, sí. Por eso te digo. Que esto lo hace gente, ¿eh? Pero si el de cómo... Yo soy... Y seguidor de Railsby hace bastante. Y... Y Railsby últimamente ha hecho un par de vídeos de este estilo. Eh... Aquí saco el disco. Esta la reaccionamos en directo. Eh... Este, por ejemplo, también es un poco este rollo, ¿no? ¿Sabes? También tiene barras en realidad. Pero... No sé. Son más abiertas. Pero este estilo de... Así informal. Pues también se hace, ¿sabes? O sea, no es algo que me parece que es un mojón. Pero este vídeo, por ejemplo... A ver, en realidad está bien. Está bien. Está bien. Pero... Claro. Es que en el vídeo de Railsby... Ay, también un buen contenido. No sé si me entiendes, ¿sabes? Eso, claro. Te suelo la nota, quieras de nuevo. Está... Está como entre medias. Entre el primero del Railsby y el segundo. Nada, está bien. No, está bien. Es vuestra intención también. Pero bueno, a mi gusto personal habría quedado mejor en full pantalla y el mismo vídeo, ¿eh? Es el micro de verdad que usas. Pero esta toma no era grabando la canción de verdad, ¿no? Esto es como un poco lo que hace Bizarrap. Que primero graban la canción a 100.000 tomas. Y luego sale el tío como que está cantando, ¿no? Es un poco este rollo. El micro... No va mal, ¿eh? O sea, es que la voz y tal se escucha muy bien. Muy nítido. Y el autotón está bien puesto. Este falsete es... ¡Guau! Ahí. A ver, es verdad que hay algunos saltos de autotónica que... A ver. Es lo que hay. La autobar que estáis así con la cara en medio milímetro de la cámara. Muy top. Quizá demasiadas de estas de cerca. ¿Cuántos días te estuviste grabando? O sea, ¿en cuántos días tuviste que hacer todo esto? O sea, ¿cuántos días te duró grabarte por la calle haciendo cosas? ¿Es toda una tarde? O... ¿O son varios días y luego lo juntaste todo? En muchas tomas. Pero yo... Me da la sensación de que os quedáis un poco cortos y empezasteis a hacer muchas de grabar la cara. Que te lo puedes hacer en tu casa, en tu habitación, en cualquier momento. Y eso, pues... Un poco para rellenar. A ver, está bien el vídeo, ¿eh? Nos tomó un día. Ah, bueno. Pues está bien. Nos centramos en la canción. Antes lo comentaba, ¿eh? Con unos chavales que se han pasado por aquí. Yo haría lo mismo, ¿eh? Centrarme en sonar bien, en hacer una letra aceptable y sobre todo un ritmo pegadizo cuando empiezas. Que la gente quiera escucharte. Y no tanto en hacer un super videoclip ni hacer una barbaridad. Porque al final... Si haces el mejor videoclip de la historia, pero luego la canción no es pegadiza o no lo engancha a la gente... Te va a quedar un vídeo muy currado, pero con pocas visitas que no te sirven. En cambio, tú haces un temón super pegadizo que la gente lo escuche en Spotify o donde sea. Que salga haciendo TikTok la gente porque es muy buena la canción. Y el vídeo luego es una foto de una pared. Pues está de puta madre, ¿sabes? O sea, para mí lo importante, sobre todo cuando empiezas, luego cuando estás pegado de cojones... Pues que tenga un videoclip guapo ayuda mucho a que tenga más visitas. Eso, obviamente. Si no, los tops no lo harían. Pero al empezar, para mí es la jugada, ¿eh? Es la jugada correcta. A mí me ha gustado, sinceramente. A mí me ha gustado. Buen tema, buen tema. Vale.